Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice su palabra. Yo quiero ver las manos de todos aquellos que tienen libertad, que tienen el gozo para gritar y adorar y danzar en el nombre del Señor. Yo te invito a que en esta tarde tú le doy eso y fuerte el grito, dile gracias Señor. Gracias Padre. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, vamos, quiero ir a todos diciendo, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu ruido, hay libertad en la casa de Dios, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu ruido, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu ruido. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu ruido. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu ruido, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad. Puedo gritar en la casa de Dios, bibertad en la casa de Dios, libertad. Y nada. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Y adorar Puedo gritar en la casa de Dios Puedo gritar Y adorar En libertad, en la casa de Dios En libertad, en la casa de Dios En libertad Hay libertad en tu casa Señor 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 Vamos, vamos, que es el jam Hay libertad en tu casa Señor Hay libertad Hay libertad Vamos, díselo fuerte Hay libertad en tu casa Puedo gritar en la casa de Dios Puedo gritar en la casa de Dios Puedo gritar en tu casa Amén Amén